¡Piensa en tu futuro! ¡Piensa UNIDEP! ¡La mejor opción para realizar tus estudios superiores! 50 canales con la mejor calidad, incluidas todas las películas del Golden Chobes. Y que al llegar 1910, se retirará del poder. Yo quisiera comentarle que México necesita ese cambio. Un superpapá tiene superpoder. ¡Siente el poder del fuego que se acerca! ¡La triple A con el Mesías! ¡Bienvenidos al mundo del Mesías! ¡Disfruta con toda tu familia la emoción de la gran final del Mundial Sudáfrica 2010! ¡Mira, Patricio! ¡Diste el elogio de polchera y estos lentes! ¡Oh, Bob Toronja! ¡Gastaste mucho comprándolo! ¡La gran rosca de Reyes con 96.5 metros y más de 20.000 tamales! ¡Mucho más de 50.000 voces! ¡Coleando una estación! ¡Y más veras! ¡Y más veras! ¡La única emisora que te complace! ¡12 horas al día! Si al tocar vuestra puerta, contestáis correctamente la frase que todo el reino conoce... ¡Estamos evolucionando! ¡Renovación 2001! ¡Manda los recorditos! ¡Andorio feo! ¡El lobo! ¡Muy pronto te diremos cómo llevarte el tuyo! En el mundo de los seres vivos... Existe una puerta que se abre todas las noches... ...para poder ir a comer carne asada... ¡Quizadillas! ¡Un bolito charro! ¡Cerveza! En un año, conformamos el equipo más profesional de informadores... ¡Ah, tan rápido! ¡McDonald's me encanta! Servicio a domicilio, 825-2378 La madera es como la mujer... ...delicada... ...elegante... ...sensual...